Se me ha hecho, o sea, es un como huita, el próximo día será mejor. Hoy ha venido a vernos Sergio de Penique. Si os acordáis del episodio pasado donde no explicamos nada de la performance que habíamos hecho, pues hoy es el día previo, bueno, hoy es unos días previos a esa acción que ha venido Sergio a ver qué es lo que podemos hacer y nos contará este proyecto en el que ellos están metidos. Mira, te enseño. Bueno, te enseño el día en general. La excepción, salve ahí, espera ahí. Esto no lo necesitaré, la silla no lo necesitaremos, obviamente puedo recoger cosas y dejar solo, pues a lo mejor si quieres tomar la vitina, pero lo saco todo para luego dejarlo encima de la mesa y ya está. Porque hay cosas que si quieras necesito poder tocar como la fuente. Bueno, ojo, podríamos... Sí, para lo mejor con el plástico incluso puedo tocarla porque solo necesito tocar esto. Pues este es el espacio que tenemos. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, sencillo. Sí, es un espacio regular. Es esto, ¿no? O sea, lo que nosotros cubrimos y cómo se accede y qué uso vas a ver tú dentro de ese espacio. Lo único que necesito es el pedal y ya está. Y fuera van las máquinas con un cable, esto, papel que necesito para... ¿La papel? ¿La silla? Pues sí que me necesitas una silla o papel. La silla la necesito, pero a lo mejor en este caso podría prescindir porque podríamos mirar. Quiero, me gustaría que lo que voy a tatuar sea el pecho del chico. Y es que llevamos tiempo pensando en unas historias para levantar las camillas, pero no sé si lo voy a tener para entonces. Entonces ahí sí que no necesito sentarme para nada. Si no, sí que necesitaría la silla. Porque la silla hay que poder moverla. Sí, la silla vendría contigo. O sea, sería, ¿no? Podríamos ocuparlo todo, dejar una salida a estos aparatos que usas, con obviamente la extensión a tu mano. Entonces si darías como elementos dentro del globo que no estarían cubiertos, sería la silla contigo y el cliente, entiendo que la camilla sí que se podría cubrir. Sí, la camilla es perfecto, que se cubra, porque normalmente nosotros también la cubrimos de plástico y luego de papel. Bueno, de plástico y luego le ponemos papel. Mi pregunta del millón y la del manager, sino para decirme, ¿cuánto tardáis en hacer, en prepararlo? Vale, bueno, lo fabricamos nosotros. Bueno, nosotros compramos el rollo de plástico, que nos lo hacen a medida para nosotros, con unos cerámicos que lo hacen Ignifuo y demás. Eso depende del color, pues hay que pedirlo con alteración, porque la fábrica me pide unos timings, pero nosotros para fabricar algo así, en medio día, lo hacemos y tenemos el espacio adecuado. Y luego sería instalar, instalar igual, en este caso tardamos un poco más, ¿no? Pero en un día, en una mañana lo podemos instalar. Vale, perfecto. Pues tema de color, todo lo que yo hago suele ser blanco y negro, pero si os apetece a vosotros hacer color, ya te dije, me da igual. O sea, si decir, vamos a hacer algo muy kitsch y le ponemos un rosa, mira, porque justo hay amarillo en fábrica y nos sale mucho mejor. No, al principio yo entiendo que para tu estética, que me gustaría entender un poco más de dónde viene, porque es muy característica, yo creo que funciona el blanco, ¿no? Descartando el negro. Sí, intentamos en el canal, de hecho, intentamos que incluso los cortes de los vídeos sean en blanco y no en negro. Normalmente la gente corta en negro, nosotros intentamos cortar en blanco por sí, por sí, por sí, un poco y este día. Y respondiéndote, pues viene de la vagueza, porque en el tatu, normalmente, bueno, ahora ya quizá menos, ha apuntado un poco, pero años atrás se llevaba mucho el máximo detalle, sobrecargar todo, sombrear, color, etc. Y ya vieron una cosa que me cansaba mucho y como vengo tanto de diseño gráfico, vi la época del menos es más y demás, pues en un punto lo fui medio metiendo en el tatu. Vale. Y por eso, blanco y negro, en el tatu es piel y negro sólido, porque es uno de los dos más rápidos de hacer. Por eso digo vagueza, porque al final es como, a mí enrocarme en un millón de detalles, sombras, colores, era como, uff, esto no se acaba nunca. Vale. Tuve una época que hacía tatuaje a color y era como, no termino el tatu, tío. ¿Dónde acabar? ¿Dónde parar? Es que no lo termino, no lo termino, no lo termino. El cliente que quiero tatuar, a ver si lo conseguimos, es un chico que reacciona muchísimo. Vale. Entonces quiero un poco que no sepa dónde viene, aunque me da igual que sea abriendo la persiana y que ya desde ahí no sepa dónde está. Vale, esto habría que verlo. Nosotros últimamente lo que hacemos es venimos con unas estructuras, con una rutina de aire, que eso nos permite hacer un acceso, porque como viste, Sí, 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 nos permite hacer un acceso de dos metros, pero un acceso tipo puerta, con un metro de ancho. Y eso nos va muy bien, porque así la gente accede con total normalidad. Podríamos pensar en alguna alternativa por aquí, justamente hacer este movimiento. Si no, se me ocurre que si cogemos, incluso aunque vaya como suelta, no sé cómo ves tú, un trozo de plástico. Eso se puede hacer, lo que no sé dónde podríamos el ventilador, no porque el único acceso que tenemos aquí es la puerta. Bueno, si lo camuflamos de alguna manera, nosotros podemos saltarlo. Ponerlo como debajo, aquí, y pues, bueno, lo pechamos, pero sí, si hacemos ese tipo de acceso... Si hacemos solo una abertura y el ventilador está aquí, todos somos de un menor chino, todos somos ágiles, que ahora que no puede camuflar. Lo que os sea más fácil. Sí, no. ¿No te ha ofrecido café? Venga, pues sí, hagamos un cafetito. Estoy todavía despertándome. Igual, ¿eh? No, no le ha de costar. ¿Cuándo os gustaría más o menos? Vale, bueno, esto es un poco lío, nos adaptamos. A ver, no es una cosa grande, en realidad. Esto habría que... Yo normalmente alquilo un espacio para fabricar. ¿Ah, sí? Esto no sería un... Sí. ¿Por qué? ¿No necesitáis alquilar un espacio? Bueno, porque normalmente hacemos un chaleco, como que viste en el auditorio, no son grandes, entonces nos interesa un espacio diáfano, lo más largo de tiro. Tenemos 30 metros mejor que 25. Yo tengo el otro local que podéis usar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, esto igual nos interesa. Si alguna vez queréis, mejor lo necesitáis, yo, aquello es espacio de trabajo, o sea, se puede usar. Vale, bueno, sí, igual para esto, habría que ver esto, ¿no? La producción no es una producción compleja, si mantenemos ese espacio solo, que igual es lo más sencillo, y cambiar a nivel de lo que te interesa, igual sí que tendríamos que centrarnos a eso y... Si a mí, si es solo eso, está bien igualmente, porque al final el cliente va a entrar, viendo todo lo normal, como siempre, y cuando va a llegar ahí va a ser bueno... Entonces la puerta, sí que claro, abre para adentro, entonces no tendríamos el efecto de abrir la puerta y tener esa especie de pared rara. La puerta la podemos quitar, ¿eh? No, yo creo que la abrimos adentro, entonces sí que cerraríamos con esta especie de esto, y el ventilador sí que quedaría como, igual sí que me gustaría como su espacio pequeño y tenemos un problema de entrada de aire, igual comprar un ventilador más pequeño, que no lo tengo. Pero bueno, esto... ¿Es un ventilador especial o...? No. ¿Con un ventilador al revés? Los metálicos normalmente usamos, en la región de estos, me moderaría uno más pequeño, que es como de 30, como es un espacio pequeño, serviría también, ¿vale? Y nos solucionaría el tema del... Bueno, si no lo compramos, que no sé si son 30 euros. Sí, nos quedamos. Venga, sí, organicémonos todos, pero ya te digo, es un logo pequeño, que fabricación una mañana, instalación una tarde. Vale, pues tenemos plan. Vamos a por ello. Bueno, muchas gracias, tío, por haberte acercado. De nuevo, y vamos hablando. Bueno, vamos a ver. Pues nada, llegó el día D Hoy hemos madrugado Bueno, han madrugado todos menos yo, que he llegado tarde Hasta Chino ha llegado pronto hoy Ahora a montar, prepararlo todo Joan todavía no sabe nada Lo hemos citado por la tarde Así que nosotros esperamos que nos dé tiempo a montar Comer algo Y luego prepararnos para cuando llegue Joan Montar todo el show Todo el show que viste en el episodio anterior Este vídeo viene con spoiler Si no viste el episodio 33 Para este vídeo rápidamente Ponte el episodio 33 Y cuando hayas terminado el 33 Vuelve a este Pues cuéntame un poco ¿Cómo nace vuestro proyecto? ¿Cómo nace PENIT? ¿Ah sí? ¿Han ido pelado? Bueno, esto empieza Esto se data en 2007 En la Facultad de Bellas Artes De la Universidad de Barcelona Y en una asignatura llamada Proyectos Teníamos que llevar cosas Yo no llevé nada Como a menudo Entonces estuve escuchando Lo que mis compañeros traían Es verdad que en 2006 Cristo y Jean-Claude hicieron una visita A la Universidad de Barcelona Igual eso quedó resonando en mi cabeza Bueno, nada Y esto Entonces en esa asignatura En determinado momento Dije Pues ¿Sabes qué? Voy a hacer un globo aquí en esta sala Que va a evitar que vosotros Compañeros Podáis entregar vuestro Podéis entrar Podéis entregar vuestro trabajo Porque el mío estará ocupando toda la sala Y eso solo se podrá ver a través de la puerta Y las ventanas Como los únicos agujeros que hay Pero era como una pieza que ocupaba el espacio ¿Usted sí? ¿Cómo lo harás? Tenía ni idea Que eso fue una gran suerte Pero oye A pensar en las cosas más absurdas Como helio Bueno, nylon Hasta que llegué al polietileno a baja densidad Que es este plástico Plástico de la bolsa de basura Y al ventilador Con eso hice uno Primera pieza No sé si medía 8 metros por 13 por 5 de alto creo ¿Ya fuiste algo grande? Sí Sí Siempre había esta relación con las alas Con la escala arquitectónica Y ahí hice la primera Lo hice Funcionó Y cuando lo tenía hinchado Como Espérate Si saco el ventilador Me meto por el agujero del ventilador Y vuelvo por el ventilador Esto no va a colapsar Porque hay mucho aire Tendrían muchos litros de aire Y así lo hice Claro Eso cambió completamente la propuesta O sea Lo que era una propuesta invasiva De ocupar el espacio Y impedir que la gente accediera a él De repente se convirtió En una transformación del espacio Y ahí invité a todos mis compañeros y compañeras A que accedieran dentro y vieran ¿No? La apropiación de ese espacio Y la transformación A través del color De la textura Bueno, del hinchable En relación con esa directura Y ahí recibí el primer feedback Y ahí de alguna manera es donde nació la propuesta Como un ejercicio Como un juego de clase Pero igual otro capítulo importante En esos inicios Eso se quedó como un ejercicio de clase Luego seguía haciendo Pues otras cosas que me interesaban ¿No? Reaccionadas con la ciudad Reaccionadas con No sé La propiedad privada Pero eso se había quedado ahí Y el año siguiente Consigo una beca Para ir a estudiar a Inglaterra Y en la universidad inglesa Me piden que tenga un proyecto Y yo no tenía el proyecto Y eso fue también una exigencia Que me llevó a decir Ostras Ese ejercicio que hice en clase Que funcionó bien En hecho tenía más recorrido Con lo cual me presenté a Inglaterra Diciendo que hacía globos Hice un par más Allí Y allí fui entendiendo Eso es lo que me interesaba ¿No? La relación con la arquitectura Esa ocupación del espacio Y fui desarrollando el proyecto Y hasta hoy 2023 Sí, sí Yo nací en 2007 A la Universidad de Barcelona 2008 2009 Víjamos a Inglaterra Y desde entonces Ya hemos seguido Como ¿Y la otra actividad Es ¿Le llamamos globos? ¿Cómo le llaman? Globos Le llamémosle globos Sí Son los globos O sea ¿Ocupas el 100% De tu tiempo a esto? ¿Tenés algún otro proyecto? Buena pregunta Gracias En 2008 Me voy a Brasil Vivo en Brasil 13 años Y ahí mi principal actividad No sé Nunca ha sido Esta mi principal actividad Siempre he tenido Otras ocupaciones Otros intereses Nunca le he dedicado El 100% A este proyecto Pero sí Siempre lo he ido teniendo Y siempre lo he ido cuidando Y en Brasil Por ejemplo Me dedicaba más Más a la docencia Le daba clases Y organizando un curso De artes visuales Bueno Siempre la teníamos el arte Pero más En el ambiente académico Y en 2021 Muy a raíz De Bolsonaro En el 2018 Y demás Decidimos Volver aquí Y entonces al llegar aquí Sí que aparco un poco La parte académica A pesar de que estoy haciendo un doctorado En la Universidad Federal De Río de Janeiro Y lo estoy escribiendo aquí A pesar de esto ¿No? De estar estudiando todavía Aquí vengo Y solo me dedico Ahora sí En Charles Y es verdad Que tengo muchas ganas De volver a la Universidad ¿No? Y tener mi espacio Con mis alumnos Y alumnas Y mis clases Y mi espacio de creación Con ellos Pero a la vez Mantener esta parte profesional O sea El lugar que me imagino Es un pie en la academia Y por otro lado La parte profesional Darle continuidad Esto Salida A ese conocimiento Y creo que una cosa Alimenta a la otra Y esta es un poco mi idea ¿Te has de volver a Brasil Para el doctorado Para presentarlo O lo puedes hacer aquí? Ahora se está haciendo Todo muy online No, la verdad Es que me gustaría ir En realidad A ver si este año Ya lo cierro Yo estoy organizado Para escribirlo Este verano A ver si lo puedo defender Ahora Final de este año Veremos Y ese sería un poco El lugar que me gustaría estar Porque me gusta también Mucho el espacio creativo De las clases Claro Y a la vez Pues me gusta mucho También darle salida Y bueno Y estar como eres Con el mercado Casos reales No tanto la hipótesis Universitaria Sino clientes Y artistas Y colaboraciones Y mundo del arte Esto me gusta mucho Que es que la idea creativa Viene a partir de un problema Su problema era Tengo que presentar un proyecto No tengo nada ¿Cómo soluciono esto? Boicoteo a mis compañeros O sea Es una muy buena solución Siempre joderarle al lado Lo mejor Pero esto lo comento muchas veces Cuando me preguntan ¿Y de dónde viene la creatividad? Pues de cualquier parte Pero a mí por ejemplo Me funciona mucho también Lo de solucionar problemas En el tattoo Se ve continuamente Porque al final Dibujas algo Se tiene que adaptar al cuerpo Y eso es el problema Y al final Acabas reconvirtiendo Ese diseño En base al cuerpo Que tienes delante Y por lo cual Es eso Soluciona problemas A mí me mola mucho Trabajar así Si tuvieras que destacar Algunos de los globos Que has contado Uy Es que claro Son como hijos Cada uno Tiene su historia Tiene su contexto Su experiencia Lo histórico Obviamente el primero Por primero Después igual Te diría El primero En el cual Hicimos accesos Los primeros Siempre era Por el agujero El ventilador Hasta que desarrollamos Un acceso Entonces ese también Creo que es importante Otro sería Lo que hicimos en Londres En el cual ya era En un contexto Ya fuimos seleccionados Entre 300 propuestas Hubo 66 artistas seleccionados En los cuales Hicimos una intervención En un complejo habitacional Que se iba a derruir Entonces ahí ya Hicimos todo el apartamento Bueno Fue un día muy chulo Y como que el proyecto No fue poco a poco Ganando legitimidad Ganando presencia Ganando cuerpo Después Como depende de la arquitectura Hicimos uno en Querétaro En 2011 En México Entonces fue como El primer claustro Y ese funcionó Muy bien Porque tenías No la parte de la instalación La cual podías hacer Luego Pero a la vez Por las galerías Del claustro Percibías Su naturaleza Más escultórica Y ese fue Fue chulo también Y alguno Que haya significado Algo No sé si se puede aplicar Pero como dentro De tu carrera Uno que digas Este me ayudó mucho Porque me publicitó Mucho Por llamarlo De alguna manera Me abrió muchas puertas Sí Hombre También creo que fue 2012 Tuvimos la suerte De que nos conoció Martin Marciela El diseñador de moda Y nos apuntó con el dedo Y dijo Yo quiero trabajar Con estos chavales Éramos muy jóvenes Y muy inexpertos Pero su equipo creativo Que es un equipo creativo Real Que investiga Que busca Y que tiene muy claro Lo que quiere Pues llegaron a nosotros Dijeron Vamos allá Y nos dieron 15 días Para hacer Una Paris Fashion Week Y claro No llegábamos Dijimos No hay manera Dijimos No queréis hacer pruebas Tenemos que desarrollar material Porque hay unas cuestiones De seguridad Y demás que hay que hacer Y no llegamos No hay problema Esperaron 6 meses A la colección Primavera-Verano O la otra No sé exactamente Y lo pudimos hacer Y encima Entendieron muy bien Nuestro concepto De lo que hacíamos Entonces buscaron Una arquitectura Para un palacio O sea Buscaron un palacio Para que lo cubriéramos Entonces esta colaboración Tan ¿Cómo decirlo? Tan honesta Y tan ¿No? Con un rendente creativo Tan fuerte Esto fue muy chulo Primero Porque se nos entendió Muy bien lo que hacíamos A pesar de los jóvenes Que éramos Y los expertos Y después Porque claro Colaborar con ellos Pues Pudimos estar Una parita Eso fui Y siempre es enriquecedor ¿No? Estar con más gente Pensantes Y ellos adaptaron un poco Teniendo estos 6 meses Adaptaron un poco La propuesta de ellos A lo que vosotros proponís Quiero decir ¿La colección mutó En parte? ¿O crees que contagiasteis? ¿O no dirías tanto? No Yo diría que no Yo diría que no Ellos tienen muy claro Su trabajo Y tienen muy claro La estética que tocan Y aparte saben Lo que van a vender Me imagino No dar un dado asimilo Pero que bueno Al poco se pudieron influenciar Un poco En la niña de la ola Martín Marcella Tiene una estética Muy característica Trabaja mucho Con el blanco Con la unificidad Unificidad de superficies No sé si dice así Pero Encontraron en nosotros Un lenguaje Que ellos ya venían usando Entonces dijeron Con esto Se vieron en el espejo Exacto Fue muy chulo Porque Ya te digo Un palacio Hotel Saint-Romain de Roche Chile Dentro de París Una arquitectura Unos detalles Hicimos nueve salas Un recorrido Que se hacía Una complejidad técnica Que bueno Pero fue Muy chulo Te dejo curar un poco Para tener otra pregunta Que así cambiaremos De lugar Estamos Esto Trabajamos con superficie Entonces medimos el espacio Y hacemos el hinchable El tamaño del espacio Entonces en este caso Trabajamos con superficie Y si empezamos En este caso No siempre es igual Pero en este caso Si Suelo Enganchamos paredes Y luego engancharemos El techo Entonces cuando vamos al sitio Diferentes objetos Que igual hay que adaptar el globo A esos objetos Y me comentaste algo De No sé llamarle Sostenibilidad No sé si es aplicable Aquí No sé si el globo Este El plástico Este Este reciclable De alguna manera O Sí, sí Es algo que Que nos preocupa Claro Como ciudadanos En el siglo XXI Obviamente estamos preocupados Con la cuestión ambiental Medio ambiente Reciclaje Pero claro Trabajamos con plástico Creemos que el plástico Es un material precioso Material Se trabaja A muy baja temperatura A 150 grados Puedes trabajar este material Es un material increíblemente reciclable Recicla muy fácil Necesitas muy poca energía Para reciclarlo Y es un material Con unas características increíbles Puedes hacer Desde Un tejido impermeable De mucha durabilidad Puedes hacer rígido Puedes hacer flexible Bueno Tiene características Que todos conocemos El problema Es que quizás Es demasiado barato Porque Sí que es muy peligroso A la vez Que es un material precioso Y es un material Con unas características Y unas capacidades Muy interesantes Es muy peligroso Cuando va a la naturaleza ¿No? Y vemos Los microplásticos Los océanos Y demás Con lo cual Es una discusión urgente Que hay que tener Claro No simplemente Creemos Que no simplemente Decir que el plástico Es malo Solucionar algo El plástico No es malo Lo que es Es peligroso Como se use ¿No? Como todo Exacto Entonces sí que tenemos Que tener mucho cuidado Con este material Entonces nosotros En este caso Bueno nosotros Utilizamos Polietileno de baja densidad Es el plástico De las bolsas de basura Muy fácilmente reciclable En este caso Que es blanco Es virgen El material O sea No ha sido reciclado Anteriormente Porque es Blanco amarillea O sea Si yo quisiera Traer el plástico 100% reciclado Que es el que usamos Siempre que trabajamos Con color No quedaría este blanco Quedaría un tono Más amarillo Entonces para el blanco Sí que lo usamos virgen Todos los demás colores Ya son 100% reciclados Cuando terminamos las piezas Nos las llevamos A nuestro taller Y hacemos unas Lo que llamamos Unas pinturas Recogemos el plástico Lo prensamos Lo fundimos Y generamos unas piezas De metro por metro Que llamamos pinturas Entonces ya son objetos Artísticos Que funcionan Como cuadros Y entonces Estamos moviendo Por las galerías Ya te digo Que esto es curiosidad mía Que no encuentran Nadie que me lo explique El contenedor amarillo Sí, sí Se paran Hay una persona Que se para Son máquinas que se paran No se para nadie Lo ponen todo junto Y es que Cada vez que preparo El reciclaje Y meto todo plástico Me voy diciendo Esto no sirve para nada Ya O sea Lo hago Me gustaría que fuera Una industria más transparente Porque luego también Hay empresas privadas La basura Cuando la tiras Luego alguien no puede venir A buscarla Eso es de la empresa De recogida Hay una serie de cosas Que igual tendrían que ser Mejor explicadas Entonces nos gusta pensar Que nuestro trabajo Donde la materialidad Del plástico Es tan presente Pueda llegar a generar Profundizar en esa discusión Queremos saber Donde va el plástico En vez Explíquenos Cómo funciona El contenedor amarillo ¿No? Sí, a lo mejor No lo explican Porque no funciona También como nos crean Bueno, exacto Desmitificaría un poco Claro Y tenemos que profundizar En esto Ahora Nuevos plásticos Plástico de plátano Plástico de fécula De patata Plástico de alga Que estos se tiran Al orgánico En teoría Bueno, claro Todos son biodegradables Lo que pasa es que Unos tardan más que otros Incluso no sabemos De cuánto tardan De degradarse El plástico Se habla de los 500 años No lo sabemos Pero los otros Los de productos vegetales Aparte de que También tienen Biocompostables ¿No? Que entonces No la propia O sea, tienen una bacteria O no sé qué se llama ¿Cómo se llama? No soy muy especialista En esto A pesar de que me interesa Mucho como usuario Que se come el propio material Entonces tú puedes Enterrar ese material En la arena Y se destruye De alguna manera ¿No? O se degrada De forma natural Entonces eso Para ciertos usos Creo que es una solución Excelente ¿No? Una persona que trabaja En la ramadería En medio de la montaña Hace sus balas de paja Las cubre Para que no se le ¿No? Para la medalla y demás Cuando las abre Puede enterrar ese plástico A los dos años Ese plástico ya no está Nosotros jugábamos Aquí teníamos un equipo De airsoft Y son las balas Son bolas de pvc Y en la bolsa pone Que son biodegradables Y que desaparecen En la naturaleza En 40 días Yo tengo bolsas todavía Hace tres años Ya no juego Y las bolas Siguen igual No sé yo Si la diferencia Es tan grande Como de dejarla al sol En la montaña Que tampoco va a estar Al sol realmente Porque al final Caen en arena O sea Quedan medio enterrada Siempre he tenido La cosa esta Es que no estimaban También con esto ¿Sabes? En principio sí Los plásticos De origen vegetal Que les llaman Eso sí que En contacto No solo con el sol Sino con el agua Y con la arena Y esto No crece No sé exactamente Qué es lo que llevan Pero que se auto O sea Se auto A cocita O sea Se come a sí mismo Yo creo que Es una discusión Que hay que tener Si no se está teniendo Las marcas Están haciendo un greenwashing Con el rollo este De Somos Eco Bueno no sé Yo he visto camisetas Que son Hechas con botellas recicladas Y el mismo tipo Que tiene la fábrica De camisetas Tiene una fábrica de botellas Que la botella Claro tú entiendes Que esa botella Se ha utilizado Se ha tenido su vida útil Se ha recogido Se ha limpiado Y no Otra vida útil No no O sea ¿Qué es lo que necesito Para que este material Sea llamado de botella? Que tenga una forma Un poco de esto Pero igual no llega Ni a hacerse La botella Que ya la está deshaciendo Y ya la está triturando Para hacer la camiseta ¿Sabes? Pero Tiene el sello Cien por cien Hecha con botellas De plástico Recicladas Pues incluso decir ¿No? Entonces Me gustaría Profundizar en esa exclusión Que no creo que se esté haciendo Si al tattoo ha llegado también Esamos mucho deslizables Claro Claro Este tema es interesante El tema del reciclaje Es algo que nos toca A pesar de que nuestra obra No habla de ello Pero el material que usamos Hostia Es que no es un material neutro Es un material Cargado de significado Y actualmente Cargado de controversias Pero bueno Imagínate El ambiente hospitalar Lo que llegamos a hacer Hoy en día Tecnología médica Sin plástico ¿No? Con madera Metal Vidrio No podríamos hacer Las máquinas que tenemos ¿No? Entonces bueno Creo que hay que ir un poco Con cuidado A la hora de decir El plástico es malo Bueno Espérate El plástico es increíble Lo que es malo Es la gestión que hacemos De ese recurso Lo que es malo Es pensar que un plástico Por estar sucio Es basura Deja de ser material Y se convierte en basura Pensemos esto más que No Porque es un material increíble Ya te digo Nosotros estamos Enamorados Y nos da lo que queremos Pero es verdad Que a la vez Es un material muy periodoso Vale Con esto cerraré Suelo Bueno bueno Faltará este cacho aquí Que igual no lo cierro ahora Es empezar a hacer el techo Cerrando esto Ya nos podemos ir para adentro Lo echamos Tienes aquí a azúcar si quieres Pero tienes que ser que no lo hagas No A mí concreto Me viene de un viaje Fice a Japón O sea Desde que siempre me había gustado Japón Por un tema de lucha y demás Porque empecé de pequeño Haciendo karate Y obviamente siempre Está ese amor No sé cómo llamarlo Iba a decir amor patrio ¿Sabes? Porque de alguna manera Es como que te sientes parte ¿No? Cuando eres karateka De eso también Te acabas enamorando de todo Pero cuando empecé con el tattoo La verdad que no me llamaba Demasiado la atención Fui de viaje Un poco así Por casualidad No muy planeado Un amigo iba Y me sumé A pocas semanas De que él se fuera Me compré un billete Y me fui con él Y por haberlo hecho así Estábamos en diferentes zonas De Japón durmiendo Porque él se quedaba en casa De una gente que conocía Yo cogí un hotel Donde pude Total que cuando Se parábamos Caminos por la noche Yo me iba a una especie de snack A mirar libros Y ahí fue que empecé A mirar libros 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 Empecé a comprar Y cuando volví a Barcelona Rescaté ideas De los libros Y mira No sé Funcionó Quiero decir La energía Me fluía bien con eso Y se notó rápido Porque la gente Empezó a pedir Lo que estaba dibujando Súper rápido Ya estaba tatuando Sí, ya estaba tatuando De hecho fui a Japón Un poco con esa cosa De Necesito un cambio Necesito un cambio En el tattoo Que estoy haciendo No me llena Me gusta Pero no me llena Necesito algo más Algo más Algo más Nunca pensé Que por hacer Algo así Tan asiático Parece la parte Más divertida La de meterse ahí Ahora Pues a él Lo conocí a través de Inoku En el episodio número 13 Que dije Inoku siempre es muy motivador Siempre nos da ideas Siempre Siempre No sé Me gusta Porque siempre se crea Un ambiente muy creativo Cuando fuimos a comer Chino Inoku y yo Inoku nos enseñó El Instagram de Penike Y nos dijo Buah tío Esta movida es súper guapa Yo creo que podría hacer match Con tu proyecto Y yo guardé la referencia Y dije Bueno quizá ahora es muy pronto Esperamos un poco Y más adelante Les escribo Y mira Así fue Les escribí por Instagram Y les cuadró la idea A ellos también Bueno a él también A Sergio Le cuadró la idea Y aquí estamos Cuando tenga el globo situado Ya sobre todo en suelo Entonces ahí podemos empezar A pensar en Abrir la puerta Y hacer los accesos Y después exacto Vale Voy a sacar la mesa Bueno a ver La pequeñita Sí La mía no hace falta Igual tú lo que puedes hacer Es entrar conmigo Vamos a ver Vamos a ver Dentro de la sala De la cámara Las manos Y ahora esto sigue echando Pues ahora yo le voy ayudando Como el aire pesa Se va para los lados Yo le voy como ayudando A ver Se queda Por la presión Más o menos, todavía hay que subirlo más, igual volan a tener una escoba. Más o menos, todavía hay que subirlo más. Más o menos, todavía hay que subirlo más. Claro, me falta abrir aquí, pero hay varias soluciones. Quiero que quede la más limpia posible. Era guay que hubiera subido cuando estaba cortando papel, pero bueno, como vas en paso medieval. Bueno, he preparado ya el diseño que quiero tatuarles, Joan. Ya tenemos la cabina preparada por Sergio, que ha montado ya todo el globo. Ya tengo preparado el diseño y ahora nos falta Joan que llegue. Y nos hemos preparado un poco aquí para recibirlo de una manera un poquito especial. Nada, ya cuestión de minutos, que empecemos con el show. No. Dale la puerta cuando te lo hayas puesto. Ok. Voy a por Joan, ahora vengo. ¿Estás preparado? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Sabes la palabra? Sí. Pues no sabes lo que te escuchas. ¿Qué cojones es esto? Hoy vamos a tatuar de esto. ¡De alto! ¡Sí! De puta madre. De una. Let's go. De una. Me parece de puta madre. Estas performances de Flame Band 2. ¿Tú no has visto nunca las películas de Psycho Killers? ¿Se prepara en la sala cuando van a matar a su víctima? Me gusta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Me encanta! ¡Uff! Pues venga, vamos a ello. ¿Me has hecho peñones? ¡Pero que quede cojones! Creo que le hemos asustado demasiado, ¿eh? Me lo he dicho de verdad, ¿eh? ¡Buah! ¡Pero guapo! ¡Qué fantástico! Cuidado al salir ahora. Vale. Vamos a ver quién va a matar a quién. Un saludo para todos mis fans, ¿eh? ¡Jajaja! No he parado tanto. No he parado tanto. Yo... De la mente. ¡Buah! Me he estado viendo un chingo esto, ¿eh? ¡Venga, va! Un momento, que este brazo te va... Te va muy... Te va muy... Se me ha hecho... O sea, es un como... Buita. Este es... Este es como... El próximo día será lo mejor. Este es un trazo... Este es bastante... La mancha de esa... Joan, no sé. Ni tú. ¿Yo? Hablar con tus fans es que yo. Claro. O sea, yo sé que ahora mis fans están hablando con discurso. Pero yo estoy vocalizado. Entonces... ¡Vocaliza nada! Es verdad. Os he propuesto vocalizar. Para que me intentáis, más que nada, ¿eh? Y... Es que... Estoy buscando un nuevo tatuador. Entonces... Que me hagáis... Me llamáis al Instagram. Porque este no me gusta nada. O sea, me trata fatal. Y la verdad que... No siento otra persona. Por favor... Contactadme. Por nuestra parte... Lo hemos pasado bien, ¿no? Ha sido una experiencia divertida. Mucho. Nueva para todos. Porque ninguno había hecho esto antes. No lo vamos a repetir. O sí. No sabemos. Por favor. Con Joan no, creo. Con Joan no. Porque ya está buscando un nuevo tatuador. Tú y yo seguiré con nuestro camino hospitalitario. Ha sido un éxito. Podríamos repetirlo. Podríamos. No sé si lo haremos. Pero... Vamos a ver... Vamos a ver si hay peticiones. Si hay peticiones... Nos lo pensamos. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado este invento que hemos hecho. Ponerle el nombre de vosotros. Que hoy es el invento. Y... Como siempre. Seguimos aquí. Seguimos con nuevas ideas. Nuevos proyectos. Y... Con... Ah, bueno. Es un saludito para mis fans, ¿no? Nuevos fans, nuevas personas. Nuevos chinos, ¿no? Que también. Nuevos chinos. Sí. Es que él tiene sus fans y yo tengo mis chinos. Claro. Son... 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 Bandas enfrentadas. Los del Eastside y los del Westside. Yo no tengo a nadie. No. Tú... Tú estás con los chicos. Ya queda claro que él va a... Párate. Yo voy a mi bala. Vale. Eres tú el exclusivo. Él es más inclusivo. Claro. Yo soy exclusivo. Vale, vale. Pues ya lo veis. Pues nada, chicos. Un saludo. Pero... Un saludo... Gracias por ver el video.